hola qué tal amigos buenas tardes nuevamente compuse les trae un nuevo vídeo el día de hoy esta vez vamos a hacer una vamos a quitar mdm a un teléfono es un honor x 8a lo vamos a hacer a través de verdad es honor x 8a si así es lo vamos a hacer mediante la herramienta eje cm y se hace mediante después hoy recuerden que tenemos que tener los controladores bien instalados vamos a ver si me acuerdo de la contraseña bueno creo que sí entonces vamos a trabajarlo como les digo test point el teléfono es media tech aquí ya tengo yo los emails ya generados este es el test point como puedan ver para este modelo de teléfono el modelo técnico es crt de x3 vale entonces vamos a empezar a trabajarlo nos vamos a la pestaña media tech nos vamos a ir a reparar email vamos a seleccionar aquí que estamos conscientes de esto reparar email 1 en el monitor va a ser modo flash le vamos a cargar los emails nuevos al teléfono les recuerdo que el teléfono tiene mdm entonces la forma correcta que está el mdm de raíz es haciendo la reparación de email más aparte frp bueno y una una este una restaurada de fábrica ok test point aquí nos va a empezar a escribir los nuevos email bueno lea el teléfono lea las particiones y después este lee el email y escribe el email recuerden que tenemos servicios remotos renta de box, renta de server los servicios remotos prácticamente todo el mundo la renta de server y renta de box solamente en latinoamérica pues espero que les gusten los videos muchachos yo con mucho gusto les doy el servicio como ven está haciendo el trabajo de la herramienta vamos a ver está leyendo la partición ya escribió ahí está leyendo los email trae dos ahora está escribiendo restaura con los botones por favor no dejes que inicie el teléfono como ven este ahí quedó el teléfono aquí ya hizo la reparación de email está leyendo los nuevos email este denme un segundo le voy a mandar esta imagen para promocionar mi trabajo bueno los mando por aquí porque les hago algunas modificaciones por seguridad ya saben los email antes de publicarlo por medio de facebook les agradezco mucho que que vean mis mis videos si vamos y ya vamos , Ok. Sí, hijo, ya nomás restáuralo, ya quedó el teléfono, ya hizo su reparación de IMEI, este, nada más, avísame, no lo cierres, avísame cuando lo inicies, porque posiblemente te va a pedir cuenta Google, de una vez se la quitamos con esta herramienta, va, para que no cierres el teléfono. Bueno, como ven muchachos, pues ya quedó el teléfono, ya quedó prácticamente sin MDM, ya no más es cuestión de checar que el cliente pues no les haga la cuenta Google, y pues si le caen la cuenta Google, les recomiendo también esta herramienta, esta herramienta también ya está soportado este modelo, ya he sacado yo FRPs de este, con esta misma herramienta sin ningún problema, también en modo Flash, y este, o si no, también les recomiendo la Cheetah Tool, pues les agradezco mucho muchachos, déjenme decirles, pues recuerden que tenemos las siguientes herramientas, denme un segundo, que me tengo que meter a mi perfil, ok, pues también me dedico a la reparación de computadoras, como pueden ver ustedes, con mucho gusto cuando se les ofrezca, pues aquí recibo también equipos físicos, recibo equipos prácticamente de toda la república, déjenme ver, aquí las tenemos, como pueden ver, tenemos la NSK Box, UMT Box, EFT Box, Z3X Box, Hydra Tool, Octopus FRP, Octopus Samsung, bueno, pues prácticamente tenemos todos los módulos del Octopus, también el LG y el Huawei, Sigma Plus, tenemos la Pandora, tenemos Chita Tool, DT Pro Tool, EGCM, tenemos ventas de licencias, ventas de créditos, con mucho gusto, a la orden, entonces pues les agradezco mucho muchachos, les agradecería y compartan y den like, Compuse les agradece, que tengan una excelente tarde.